Agradecemos su asistencia a un evento tan magno como este, para que puedan escuchar nuestra postura. Queremos que sepan que estamos haciendo una petición al señor presidente de la República, Nayib Bukele, y también a la Asamblea Legislativa. La postura ha sido firmada y sellada por más de 90 organizaciones. En este momento se están sumando mucho más. Tenemos una cantidad de firmas que están diciendo nosotros queremos defender la vida y la familia, y por lo tanto vamos a leer la siguiente petición. Señor presidente, usted ha expresado públicamente su postura a favor de la vida humana desde su concepción, misma que apoyó al poner en vigencia la ley Nacer con Cariño, en la que reconoce la importancia de la protección de la persona por nacer. Comprenderá nuestra extrañeza al leer las propuestas de reforma constitucional por el vicepresidente, señor Félix Ulloa y el equipo ad hoc, designado para tales efectos. En vista que claramente son atentatorias contra el derecho a la vida, la familia y la libertad, por cuanto imponen una agenda ideológica contraria a los valores y a la identidad cultural de los salvadoreños, que le puntualizamos a continuación. Punto número uno, abre la puerta al aborto por demanda. En el artículo uno se usa el término exclusivo y selectivo en general al referirse al reconocimiento del ser humano por nacer como persona, lo cual contradice el texto a continuación que es redundante e innecesario, que dice se reconoce a su vez el derecho a la vida tanto del no nacido como de la gestante, término ideológico usado para la madre. Puesto que la redacción actual de la Constitución ya incluye estos derechos al reconocer como persona humana a todo ser humano desde el instante mismo de la concepción, esto además es contradictorio al agregar que en caso de colisión de derechos la ley establecerá lo pertinente, es decir, que aunque el derecho a la vida de todos los salvadoreños nacidos y por nacer estén protegidos en la Constitución, pretenden que una ley secundaria e incluso un reglamento decidan si se mata al bebé que está por nacer. Esto evidentemente abre la puerta para legalizar el aborto con pretextos tales como la salud mental de la madre o malformación del bebé, entre otros. La supuesta colisión de derechos a la vida no existe, sin embargo, cuando hay un embarazo de alto riesgo, actualmente el Código Penal en el artículo 27 que regula los excluyentes de responsabilidad penal incluye en los numerales 3 y 6 de dicho artículo el principio de doble efecto, permitiendo a los médicos intervenir con el objetivo de salvar la vida de ambos pacientes como debe ser y no de elegir una vida sobre la otra. Si uno de los dos fallece, el médico no comete delito. Punto número 2. Abre la puerta a una colonización ideológica. En el artículo 3 se incluye la prohibición de no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, dando reconocimiento constitucional a términos ideológicos peligrosos que constituyen medios de adoctrinamiento en los menores, a pesar de no tener dichos términos ninguna base científica. El artículo 3 de la Constitución vigente ya establece el principio de igualdad de todas las personas ante la ley, lo que garantiza que por el simple hecho de ser personas, independientemente de su línea de pensamiento o de filiación ideológica, pueden gozar de sus derechos civiles y pueden acceder a la tutela del aparato jurisdiccional en caso de que estos le sean violados. Punto número 3. Abre la puerta a la eutanasia. En el artículo 65 se propone un supuesto derecho a la muerte digna previamente consentida, término usado mundialmente para referirse a la eutanasia, aun cuando se obvia su expresa denominación e identificación a toda luz se trata de tal referencia. El punto número 4. Redefine el matrimonio y reinventa la familia. En el artículo 32 se señala que cualquier vínculo jurídico será considerado una familia y en el artículo 33 se hace referencia a diversos tipos de conformación familiar. Esto promueve el reconocimiento legal de uniones lesbicomosexuales, bisexuales, transexuales, poligámicas, incestuosas, etc. Lo anterior, no obstante, las declaraciones del señor vicepresidente, quien pretendiendo justificar, refiere a que hoy en día existen diferentes tipos de familia, ejemplificando casos de madres o padres solteros o incluso menores siendo criados por abuelos, tíos, etc. Y que también constituyen una familia, cuando ciertamente el espíritu contenido en su propuesta promueve el reconocimiento de uniones irregulares contrarias al concepto de familia. Además, habilita las adopciones por estos grupos, lo cual constituye una gravísima violación a los derechos de los niños, obstaculizando su bien superior, su derecho a tener un padre, una madre que le procurarán su bienestar, estabilidad, seguridad y desarrollo. Punto número 5. Viola el derecho a la libertad religiosa. En el artículo 26 se propone crear una ley secundaria para regular el reconocimiento jurídico de las religiones. En nuestro país la libertad de culto no es negociable y debe mantenerse de la forma en que lo regula la Constitución actual. De ninguna manera esto puede ser objeto de regulación por una ley secundaria si no mantener su rango constitucional. Número 6. Viola el derecho de los padres de familia. En el artículo 57 se propone que la educación en los centros educativos oficiales deberá ser exclusivamente laica, atentando así contra el derecho de los padres como primeros, principales e insustituibles educadores de sus hijos a decidir la educación que ellos consideran más apropiada. Asimismo, esto afectará directamente a los consejos educativos católicos cristianos escolares que trabajan con ayudas estatales para cubrir áreas marginales y rurales. Además, añadir el término laica en ese párrafo limita el derecho al libre ejercicio de las religiones, dando lugar a prácticas de rechazo a las expresiones de fe, tal como ha sucedido en otros países con la proliferación de ideologías laicistas. Número 7. En el artículo 58 se propone que ningún establecimiento de educación podrá negarse a admitir alumnos por motivos de la situación familiar de sus progenitores o responsables, sujeto a la interpretación de lo que establece el artículo 3 de las propuestas de reformas. Esto violenta directamente el derecho constitucional a la libertad de cátedra y otras disposiciones legítimas que emanen de las autoridades de los centros escolares privados. Por tanto, bajo las consideraciones expresadas, las organizaciones abajo firmantes solicitamos que se rechace este anteproyecto de reformas constitucionales en vista que se contrapone en todo su contexto a la Constitución de la República, tratados internacionales y demás leyes del país, ya que el mismo comprende una serie de atropellos a los derechos constitucionales de los menores, de los padres y de la familia misma, y no responde a la voluntad soberana de la mayoría del pueblo salvadoreño, que es un férreo defensor del derecho a la vida, a la familia y a la libertad religiosa. A continuación, tenemos un espacio de preguntas y respuestas, pero queremos pedirles que por favor nos mantengamos en el tema, porque hemos venido para hablar de este comunicado exclusivamente. Adelante. No, no estamos en contra, al contrario, estamos a favor y nosotros precisamente ayudamos a la gente para que muera con dignidad, pero no para que le quiten la vida, para que lo asesinen. En ese sentido, estamos en contra, exacto, de que le pongan una inyección para que quiten la vida a una persona o a un niño, porque no hay medicina para ello, porque el médico dice que no hay ninguna oportunidad de que se sane, pero sí queremos nosotros ayudar a la gente para asistirle, y nosotros estamos precisamente junto a la cama de las personas moribundas, dándoles aliento, dándoles fortaleza y dándoles esperanza a ellos y a su familia. Lo que estamos en contra es que los maten. Quiero añadir lo que está diciendo el señor Luma. La eutanasia es regulada como un homicidio piadoso y nosotros en este punto no estamos de acuerdo en que se dé una muerte asistida, porque nosotros consideramos que los hombres, las mujeres, deben de tener ese tiempo, oigan bien, de vida que se ha establecido por la naturalidad. Si nosotros participamos de esta manera y aceptamos de manera abierta que la eutanasia sea parte legal en nuestra Constitución y en este país, entonces se va a hacer una cosa terrible de muertes, porque nosotros no vamos a poder regularlo. Solo siete países en el mundo están involucrados básicamente legalmente en la eutanasia. En América Latina, un país y con muchas lagunas de ley, como Colombia, nosotros no podemos venir y tratar la manera de implementar una ley que ni siquiera tiene la totalidad de aprobación en el mundo. Y nosotros, con nuestros principios y valores de vida, en total desacuerdo en que nosotros asistamos a alguien para que se muera antes del tiempo. Solamente añadir, respecto a la consulta sobre la eutanasia, nosotros como sociedad civil queremos respuestas dignas ante esas situaciones al final de la muerte, que consideramos que los cuidados paliativos, que es parte de las alternativas médicas científicas más avanzadas en el mundo, es la respuesta apropiada para todos aquellos pacientes que necesitan aliviar su dolor, pero siempre cuidando los códigos éticos de que el médico no actúe como un verdugo y que tampoco se le asiste en un suicidio a ese paciente, sino que se le pueda atender de forma integral, tanto médica como espiritual y personalmente, para que pueda irse al final de sus días de una forma digna y no confundir el término muerte digna con asesinato, porque eso es lo que infiere esta reforma constitucional. Le llama muerte digna como un eufemismo de la eutanasia. Sí, con relación al matrimonio de personas del mismo sexo, el problema es que al haber una legislación, una ley que favorece ese tipo de relaciones significa que es bueno. Si es bueno, entonces el Estado tiene el derecho, la obligación de instruirlo y el otro asunto es que tiene la obligación de perseguir a los malos. En ese caso, nosotros los cristianos somos malos porque nosotros no creemos en el matrimonio de personas del mismo sexo. Nuestro Dios Jesucristo de Nazaret es malo porque él condenó esa práctica. La Biblia es mala y todo lo que se considera bueno y religioso, entonces pasamos a ser malos. La otra cosa es que tienen la obligación el Estado de perseguir y encarcelar y castigar al malo. ¿A quiénes se está castigando entonces en estos otros países donde se ha probado ese tipo de relaciones? A los cristianos. En Canadá, en Brasil y en países como España hay una persecución en contra de los cristianos. Por eso es nuestra defensa del matrimonio tradicional, ya que la palabra matrimonio no puede existir entre un hombre y otro hombre o una mujer y otra mujer, porque está relacionado con madre. Es la palabra madre, entonces, que el imperio romano pensó y dijo, ok, las familias se destruyen porque no son fieles en su hogar. Ellos le dieron entonces una categoría legal, ¿verdad?, a esa relación para la protección de la madre. Por eso entonces se llama matrimonio. No puede haber matrimonio entre dos hombres o dos mujeres de ninguna manera, porque no hay entonces madre ahí. Solo agregar un poquito. Nosotros sabemos que cada persona tiene derecho a relacionarse con quien quiera, ¿de acuerdo? acuerdo. Pero ese artículo no trae ningún propósito a las familias que aportan ciudadanos a la nación, ¿de acuerdo? En todo caso, consideren lo siguiente. Aprobar este tipo de matrimonios implica también aprobar otras leyes como la de la adopción. Y esto es una injusticia para los niños. Porque cuando un niño es huérfano, lo que perdió es un papá y una mamá. Y entonces cuando se aprueba la adopción por parte de un matrimonio igualitario, solo se realizan los que adoptan. Y la adopción no debe ser para realizar a esas personas, sino que para devolverle al niño lo que el niño ha perdido. Y lo que perdió es un papá y una mamá. Esto está apoyado por toneladas de libros de ciencia, de biología, de reproducción, etcétera. Así que, en todo sentido, no trae esta ley ningún aporte a las familias salvadoreñas que generan más ciudadanos. Y en cuanto a la educación, ¿se refiere a la educación laica? Bueno, el detalle es que es imponer un estilo de vida a otras personas que tienen valores totalmente diferentes. Nuestra nación, aunque no lo querramos, la misma bandera, aunque ahora se ha cambiado la bandera, ven aquella con el escudo, pero la original, ¿cómo dice? Dios, unión, libertad. Esos son nuestros valores. La misma oración a la bandera dice, Dios te salve, patria sagrada. Esos son nuestros valores. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera es una imposición para una gran mayoría de la sociedad al adoctrinarlos con algo que no corresponde a sus valores. ¿De acuerdo? Hay algo más que agregar aquí respecto a eso. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Tal vez, para ahondar un poco en la pregunta, solamente aclarar que, si bien es cierto, los que estamos aquí presentes representando algunos a denominaciones cristianas evangélicas, otros a grupos de origen cristiano católico, pero en realidad aquí no estamos hablando de posturas cristianas, católicas o religiosas, sino que estamos hablando de, en nombre de la sociedad civil y desde el punto de vista de la humanidad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la educación tiene que ir tendiendo a inculcar a nuestros niños, nuestros hijos y nuestras hijas los valores que nos caracterizan como persona. El respeto a la vida, la libertad, el bien común. Entonces, la deformación que se ha dado en los últimos tiempos del concepto de familia no forma parte de esos valores. Como bien lo dijo aquí mi compañero, cada persona tiene derecho a hacer de su vida privada lo que quiera, pero eso no significa que se le tiene que dar valor legal o valor constitucional a esa forma muy particular que esa persona o grupo de personas decidan adoptar como vida. Entonces, mucho menos vemos nosotros la necesidad de venir y meter esa clase de confusiones en el sistema educativo. ¿Qué es lo que los niños necesitan saber? Que ellos tienen derecho a tener un papá, a tener una mamá. Y como repito, esto no es cuestión de religión. La psicología y otro tipo de ciencias afines, la psiquiatría, nos confirman que el niño crece de una forma más integral cuando ha tenido en casa a papá y a mamá. Y eso se ve confirmado precisamente en los lamentables casos que son bien comunes de familias disfuncionales en las que los padres se separan o el padre abandona el hogar o en los lamentables casos en los que muere uno de los dos y ya sea solo al papá o solo a la mamá les toca criarlos. No es el mismo desarrollo el que tienen estos menores si los comparamos con aquellos que han crecido en una familia integrada, conformada por papá, mamá y sus hermanos. Entonces, esto es lo que nuestros hijos y nuestras hijas necesitan aprender en los colegios y en la escuela. No conceptos deformados. Solo aportar una cosa más. Consideren que los niños llegan a los centros educativos a aprender ciencias y todo este tipo de prácticas no tienen una base científica, sino que es una base ideológica. Así que no tiene sentido incluirlo, no tiene sentido incluirlo en las clases y en la educación, de ninguna manera. Tienen una pregunta acá. ¿Quieres que pudieran ampliar la posibilidad ante cualquier reforma abrir las puertas a la voz? Sí, muchas gracias. Efectivamente, el problema surge en la propuesta de reforma al artículo 2 de la Constitución en la que dice que, bueno, empieza diciendo que en general el Estado salvadoreño reconoce el derecho a la vida desde la concepción. Digamos que hasta ahí estamos bien. El problema surge cuando se, en la última parte de ese inciso, la propuesta de reforma enuncia un supuesto que no existe. ¿Y a qué me refiero con eso? En caso de colisión entre el derecho a la vida de la gestante, entre comillas, porque no ese es el término correcto, tendría que decir de la madre de la mujer, entonces, pero dice la gestante, entre la gestante y la persona por nacer, dice, una ley secundaria regulará lo pertinente. Ahí está el problema. Yo sé que cualquiera de ustedes podrá decirme, pero ahí no habla acerca de alguna legislación, ahí no habla acerca de aborto, ahí no habla. Es cierto, no lo dice, pero el problema es que sí deja abierta la posibilidad para que las leyes secundarias, de forma errónea, o más bien el legislador, de forma errónea, interprete esa propuesta de reforma diciendo, bueno, entonces en ese caso, si existe colisión entre los derechos de la madre y de la persona por nacer, entonces lo vamos a regular a través de una ley que permita el aborto o de una reforma al Código Penal que permita el aborto por ciertas causales. Ahora, ¿qué es lo que realmente sucede aquí? Que esa tal colisión de derechos no existe. Y ojo, no estoy diciendo, si hay casos en los cuales un embarazo puede poner en peligro, ya sea la vida de la madre o la vida de la persona por nacer, pero eso ya está regulado. El artículo 27 del Código Penal vigente, y que está en total armonía con nuestro artículo 2 vigente también de la Constitución en el sentido del respeto a la vida, ya establece que, en este caso, de manera general, el artículo 27 habla de los eximentes de responsabilidad penal. Es decir, son conductas antijurídicas que, en caso de ser cometidas, quedan eximidas de todo castigo, de toda responsabilidad penal, por ciertas causales extraordinarias. Entonces, en este caso, vamos al caso concreto. Si un obstetra está trabajando, está en una labor de parto, y estamos ante el caso de un embarazo peligroso, de un embarazo en el cual la vida de la madre o del bebé peligran, entonces la labor del médico es poner toda su ciencia, todo su saber, todo lo posible para salvar las dos vidas, para preservar la vida de la madre y la vida del bebé. Ahora bien, si en el proceso eso no es posible, y en el proceso fallece el bebé, en el proceso de parto, como muchas veces ha ocurrido, o bien fallece la madre, que también lamentablemente ha ocurrido, en ese caso, entonces el médico no ha cometido delito alguno, y se hizo todo lo posible para salvar las dos vidas, no solo una. Es un caso comparable a cuando hay, pongamos el caso de un accidente de tránsito aparatoso, dos personas que se conducen en un vehículo, chocan contra un poste, las dos quedan heridas de gravedad, y en el momento de la emergencia, solamente hay un médico que puede atender a las dos personas. El médico sabe perfectamente que tiene el deber y la obligación moral, y profesional también, de intentar salvar a las dos personas. Son dos personas con igual derecho a la vida. Pero, probablemente, si la gravedad de las lesiones es de tal magnitud, no le va a ser posible salvar más que una. Entonces, ese médico, lógicamente, no va a ir preso por la otra persona que falleció en el intento de salvársele. Lo mismo sucede en este caso. Esa así llamada, así pretendida, colisión de derechos, no existe, y en todo caso, si lo quisieran conceptualizar de esa manera, ese conflicto ya está regulado, y por lo tanto, no hace mérito, no hace mérito para que una reforma constitucional abra puertas para que se legisle más sobre el tema. ¿Cómo no? Bueno, respecto a la primera pregunta, es lógico pensar que, si de alguna manera, el aborto, por ciertas causales, llegase a tener protección legal, entonces, eso, lógicamente, implicaría que el sistema público tendría que empezar a invertir en los hospitales públicos, en la República de Salud, para también dar este tipo de asistencia, entre comillas, a la persona que lo requiera y que se encuentre dentro de los límites establecidos por esas leyes que aprueben esas prácticas, y esa es la razón por la cual nosotros, como sociedad civil, nos debemos oponer para que los recursos del Estado no sean utilizados para actuaciones en contra, no de la religión, sino que en contra de la moral, en contra de la humanidad, en contra del bien común, como es el caso del aborto. En cuanto a su segunda pregunta, que tengo entendido que iba más, se resume en quién tiene el derecho a elegir la educación de sus hijos, y son los padres, definitivamente, solamente los padres, somos tan es así que a nosotros los que tenemos hijos, cuando asistimos a las escuelas de padre, nos dicen, ustedes son los primordiales, no descarguen toda, o más bien, no sometan toda la carga a nosotros los maestros de la educación, ustedes son los primeros responsables. Entonces, bueno, de hecho, así lo establece también el artículo 67 de la Ley General de Educación, que los padres somos los primeros responsables de la educación de nuestros hijos, y como responsables, también tenemos, ojo, no solo el derecho, sino que también la responsabilidad de elegir la educación de nuestros hijos. ¿A qué me refiero? De elegir cuál es la institución que va a respaldar la educación que estamos dando en nuestros hogares. Y en ese sentido es que la configuración actual de nuestro sistema de educación nos permite que si somos, por ejemplo, una familia católica, como es mi caso, entonces, elegimos de entre los colegios católicos el que consideramos el mejor para educar, para que apoye los valores que estamos inculcando a nuestros hijos. Si es el caso de una familia cristiana evangélica de cualquier denominación, pues existe una gama de instituciones cristianas evangélicas que de las cuales ellos también pueden escoger para poder, para que ellos apoyen la labor educativa de sus hijos. Ahora, ¿qué sucede con aquellas personas de escasos recursos o cuyos recursos no le permiten acceder a un colegio privado? Existe la opción de la educación pública y gratuita que ofrece el gobierno. Y ojo, es aquí donde también los, también tenemos derecho los padres de familia a que se nos resguarden esos, esos derechos. Es decir, a que, si bien es cierto, las instituciones públicas no son religiosas, pero sí se tiene que respetar como mínimo los valores que son universales y comunes a todas las personas y por lo tanto, tampoco, por esa razón, también nos oponemos a que se introduzca educación de tipo ideológica al sector público. Sí. Yo tengo una pregunta, estoy hablando en nombre de un solo en parte de la política como de el canal de YouTube y la pregunta que quería hacer es que ustedes como miembros de la sociedad civil y vista las propuestas de reforma constitucional que veo que han analizado, no han considerado la oportunidad o la posibilidad de poder tocar a la puerta de los diputados de la Fundación de la Administración que es una facilidad constitucional de ellos verificar estas reformas constitucionales o establecer al menos una mesa de diálogo con ellos o ya sea con el presidente de la República. Me permito responder la pregunta. Precisamente, antes que todos se vayan, escuchen esto, porque algunos se están moviendo y quisiera que escucharan esto, es importante. El día de mañana se va a presentar en Casa Presidencial esto que ustedes acaban de escuchar y además se presentará a los ocho partidos políticos de nuestra nación para que todos los diputados de todas las bancadas puedan estudiarlo porque esto que ustedes ven aquí no es una representación partidista, sino que es una representación de la sociedad civil, de los civiles de El Salvador, de las familias de El Salvador. Otra pregunta. ¿Como sociedad como nos unimos para que podamos apoyar en el favor a favor de todo lo que estamos promoviendo en redes? Queremos decirles que todos podemos unirnos y hacer sentir y hacer ver lo que nosotros tenemos como postura. Así que, el día 2 de octubre tenemos una caravana en la que toda la sociedad que cree en esos principios, en esos valores para sus hijos, para su familia, se puedan unir y también que puedan ustedes multiplicar la información en las redes sociales y que todos sepan, que todos sepan realmente que nosotros lo que queremos es cuidar la familia. Va a salir el 2 de octubre, después del día del niño exactamente, desde el monumento a la paz, que es el Cristo que está allí por la terminal del sur, para que nos ubiquemos en términos salvadoreños. A las 2 de la tarde es una caravana que va a salir en vehículos por las condiciones de bioseguridad que ustedes ya conocen. Así que, están todos invitados, ¿verdad? Vamos a iniciar allí y vamos a terminar en la Plaza de El Salvador del Mundo con una tarde muy linda donde vamos a reunirnos en familia. Es importante que vayan todos los sectores. No es un asunto religioso a lo que vamos, sino que es una representación de la sociedad. Vamos, todas las familias y están cordialmente invitados, por favor, a los medios de comunicación ayúdennos a darle difusión a esta noticia. Muchas gracias. Gracias.